María Jesús conoció desde muy pequeña el trabajo en el campo. La agricultura y la ganadería eran el negocio familiar, por eso ella decidió formarse. Estudió ingeniería agrónoma y ahora aplica estos conocimientos en sus explotaciones. El campo tiene que ser una elección porque el campo te va a gustar. Sobre todo si estás preparado, pues muchísimo mejor, porque el campo es un abanico que puedes hacer de todo y puedes hacer muchísimas cosas. Y para hacer muchísimas cosas necesitas muchos conocimientos. María pertenece a una nueva generación de mujeres jóvenes preparadas para estas tareas y reivindica la importante labor de sus predecesoras en el medio rural. Mucho, muchísimo. Yo creo que la mujer ha hecho una labor social en los pueblos durante generaciones anteriores tremendo y que por desgracia nunca les ha sido valorado. María José y Lucía comenzaron a trabajar hace seis años en la explotación ganadera de sus maridos. Realizan trabajo duro que han tenido que aprender con la misma práctica. Cuando estamos en época de la aparición, pues sí, sí que se nota yo al menos en la espalda. Lo noto mucho y tengo que ir al masajista porque llego a casa destrozada, destrozada. Para María José, el medio rural no se entiende sin la presencia de la mujer. Es un problema en los pueblos pequeños que la mujer se vaya a estudiar y se vaya y se quedan los hombres solos. Hay un problema ahí a la hora de relevo generacional por problemas de las mujeres, que no les va el mundo del campo. Y los chicos jóvenes, claro, si la mujer la tienen en la capital, ¿a dónde se van? Estas mujeres son solo un pequeño ejemplo de todas aquellas que día a día trabajan y viven en el medio rural. Y más ejemplos tenemos esta mañana en Sin Ir Más Lejos. Marisa Omenat, joven, agricultora. Y Marisa, la primera pregunta es si el campo también es de mujeres. Pues sí que es de mujeres. Por supuesto tiene alguna limitación, pero una mujer está preparada, bueno, para llevar un tractor y vamos para lo que haga falta. En tu caso, te voy a tutar porque eres muy joven, eres de Barbastro, ¿verdad? Sí. Y te viene de familia. Te has criado en el medio rural, en el campo. Sí. ¿Con qué añito ya te subías al tractor? Pues bueno, yo con ocho años ya me encantaba la maquinaria, me ha gustado siempre mucho y bueno, pues mi padre me inculcó y hemos seguido en este negocio. Marisa, ¿has visto a tu madre trabajar en el campo? Sí. ¿Duro? Duro, pues antes había, ahora ya todo está muy mecanizado, pero antes había que ir a cambiar tubos y bueno, pues todos ayudábamos en lo que podíamos. Pero además, Marisa, esa mecanización exige también ya un nivel de formación que antes... Bienvenido, Carmelo, perdona porque no te he dicho antes nada. Ah, bueno, pues nada, no tengo en cuenta. Bueno, buenos días a todos o buenas tardes a todos. No, le decía que ahora el campo exige ya una formación y tiene un grado de tecnificación tan grande que también exige una formación. O sea, esta gente que trabaja en el campo no es la gente, no es una gente que no tenga ya unos, digamos, una formación. Entonces, es estratégica su labor. ¿Por qué? Porque sin las mujeres en el campo, sin los hombres en el campo, el país se nos desertizaría. Sí. Y entonces, que ellas estén implicadas en esta labor, Marisa, yo supongo que entendéis que vuestra labor es importante. Es importante porque si solo hubiera hombres en el campo, mal asunto, mal asunto. Y ellas están participando. No sé si esto está bien remunerado. A la hora de la verdad, lo que quiero que me digas es si tiene, digamos, la suficiente compensación económica el esfuerzo que se está haciendo por defender el campo en nuestro país. Pues, hombre, ahora con los precios del gasoil tan caros, pues claro, es difícil. Antes era mucho más económico, claro. Bueno, los abonos, todo está muy caro. Pero bueno, vamos, se va haciendo un poco... Siempre se come, que dicen, con el campo, aunque no de un dinero, pues, muy extra. Marisa, ¿tú te ves el día de mañana trabajando fuera del campo? Pues yo creo que no. Vamos, lo he vivido, bueno, hace muchísimos años y bueno, a mí, pues, me gusta muchísimo. ¿Y hay muchas personas, así, muchas mujeres trabajando en tu entorno? No. O sea, que tú puedes considerarte con una excepción. Pues casi sí, porque la verdad que hay poca, muy poca gente. Muy poca mujeres. Pero la mujer ha trabajado siempre en el campo, ¿no? Siempre. Que su figura no tenga renombre, que no se haya visto, pero detrás del agricultor de un ganadero, lógicamente, estaba la mujer, la que ayudaba a parir a los animales, la que recolectaba, la que... Pero no en las labores que ellas están haciendo, ellas están asumiendo integralmente la labor del campo. ¿Pero por qué conducen? Porque ahora lo pueden hacer, porque los medios mecánicos ya no se necesita tanta fuerza, entiendo. Ya no es fuerza física real. A la hora que podéis harar, podéis... No es que lo puede hacer cualquiera, pero me refiero... Cuando decía Cristina que la mujer siempre ha estado ahí en el campo, pero a la sombra, María José decía que sí, que es verdad, que es que no se ve el trabajo que hace la mujer. Claro, es que toda la vida han trabajado, pero estaban en un segundo plano, detrás de los maridos, de los padres... ¿Y ahora se ve o no? Bueno, estamos pocas, pero vamos, sí, yo creo que nos vemos. Chicas, a mí me gustaría que para que nuestros espectadores se hagan una idea, me gustaría que nos contáis un poquito cómo es vuestro día a día. Por ejemplo, ¿a qué hora os levantáis? Hombre, menos a las 8, mucho madrugar no... No mucho madrugar. Y una vez que os levantáis... Según épocas también. Os ponéis el mono de tarea, porque yo os he visto además, si os ponéis el mono completamente de arriba a abajo, y a continuación os vais a dónde. Pues nosotros, nuestro trabajo es en la nave. ¿En la nave? Sí, nosotros sacar a pastorear nos sacamos. Muy bien. Eso lo hacen los hombres. ¿Y qué es lo que hacéis en la nave? Pues nosotros atendemos los partos, los cordericos. Los cordericos, que tenemos ahí además, que les acabamos de escuchar. Y todo, ya lo ves, echar de comer, bueno, todo. ¿Con qué cariño ha dicho los cordericos? Los cordericos. A mí me gustan mucho los animales. ¿Cuántas horas echáis de faena? Pues mira, es que según la época, porque en época de parto son todas horas del día, y si pudieras hasta la de la noche. Por ejemplo, nosotras particularmente tenemos, por ejemplo, dos meses un poco más suaves. Noviembre y julio nos podemos permitir un poco más de descanso porque no tenemos parición, los cordericos ya están grandes, y entonces menos horas. Pero si no, pues todas horas y todos los días del año. Siempre dicen que es, perdona, muy sacrificado y que no hay vacaciones. Eso es lo que quería preguntaros. ¿Y cómo se compagina eso con la familia? Esto que decimos, ¿no? ¿Conciliar vida familiar y laboral? Como se puede. Bueno, pues llevamos como podemos. Vacaciones, si nos podíamos ir de vacaciones, pues primero nos vamos. Siempre y cuando no tengamos época de aparición y que haya mucha faena en la nave o en el campo que salen a pastorear. Pues esa semana, pues se va una semana, por ejemplo, una semana se va mi cuñada, y otra semana me voy yo con mi marido. A ver, a mí me gustaría preguntarte, a las tres, ¿echáis de menos al hombre en alguna tarea? Me explico, igual que el hombre, ¿os echaría de menos en el pastoreo o no? Pero sí, cuando dan a luz las cabritillas o en la cocina o a la hora de darles de comer, ¿echáis de menos al hombre en alguna tarea vosotras? En la fuerza física. Ajá. Sí. En lo único. En lo único. ¿Para qué hace falta fuerza física? Hombre, pues hay trabajos que lo requieren. Sí. Marisa, tengo que decir que cada vez vamos mejorando, a ver, los trabajos los vamos mejorando. Pues antes teníamos que para marcar las ovejas las teníamos que coger de la pata, ahora ya tenemos un lectorcito que nos ayuda. Pero decías tú que sí, ¿no? Yo decía que, por ejemplo, estás cortando alfalfa y, claro, una cuchilla se rompe o algo y la tienes que cambiar y muchas veces, pues tu fuerza, pues claro, no es como la de un hombre y, claro, tienes que pedir ayuda. Ahora no puedo. Pero ellos os llamarán a vosotras para algo, sí. También, también. Otra cosa de equipo. ¿Me vais a hacer un favor, chicas? Venís conmigo al corralito y así vemos de cerca los corderitos. Venga, vámonos. Vamos. Venga, primero. Venga. Bueno. Marisa, tú aquí conmigo. Aquí estamos con los corderitos. ¿Qué me podéis contar de los corderitos? Porque, claro, para personas como un servidor, que somos gente de ciudad, esto lo vemos en la tele y luego ya no te quiero decir cómo lo vemos. Podrían pensar que María José y Lucía son los animálicos que tienen en pantalla y no son las mujeres que se encargan de cuidarlas y, además, de traerlas al mundo. Ahí sí que las están viendo. Chicas, porque vosotros nos contabais, vosotras me contabais que sois las encargadas de traer estos animálicos al mundo. Hombre, de ayudar. ¿De ayudar? De ayudar. Claro, porque la madre hace casi todo. Sí, sí. Bueno, y una vez que ya han venido las pequeñas, los pequeños, ¿qué es lo que hacéis? Pues mira, por ejemplo, una oveja te pares todos. Sí. Pues nosotros los metemos en un nido. Son como un cortadico que coge la oveja para que se habitúen a la madre. Claro que hay madres que los quieren más o menos. Sí. Pues les tatuamos, o sea, les ponemos el cortalicuese, lo identificamos con la madre. Madre mela, ¿sacéis un tatú y un piercing? Sí, sí, el piercing en la orejica. Sí. ¿No lo ves? Muy bien, ¿qué más? Pues los identificamos con la madre, miramos que la madre les pueda amamantar bien. Sí. De que lleve la madre leche. Claro. Muy bien. Si no lleva la madre leche, ¿qué hacéis? Los ahijamos. ¿Los? Ahijamos. Los ahijamos, es decir, les dais vosotros el biberón. No. Sí, también damos, también damos. Pero normalmente les buscamos una madre postiza. Ah, normalmente les adoptan. Sí, los quieren, claro. Muy bien. ¿Cuánto tiempo pasa desde que el corderito nace hasta que, lo voy a decir, aunque ellos están aquí, hasta que les llevan el matadero? ¿Cuánto tiempo pasa? 70, 90 días. Pero nosotros normalmente no los criamos hasta el final, los llevamos a cebo. ¿Los lleváis a cebo? ¿Qué significa llevarles a cebo? Cuando pesan unos 17 por eso, los llevan a unos cebaderos y los terminan de engordar. ¿Hasta que alcanzan 22 kilos? Nosotros estamos en la cooperativa de Obia Aragón y entonces pues tienen tres o cuatro cebaderos. Muy bien. Entonces nos los cargan cuando pesan 17 y se los llevan y los terminan de engordar allí. Si no decimos el pueblo donde trabajáis y donde vivís, me vais a matar en cuanto termine el programa. Así que, ¿de dónde sois? De Alfamén. Hola, y Alfamén. Oye, una cosita, os quiero preguntaros, porque estamos hablando del papel de la mujer en el mundo rural y me gustaría saber si en el mundo rural pasa como en la ciudad, si las mujeres tenéis que hacer todo esto y además tenéis que ocuparos de la casa. De la casa, hombre. Sí, señor. Sí. Algo ayudan, pero sí. Y después de todo el día pasando frío, estando mojada, con los pies húmedos, ¿te apetece volver a tu casa y ponerte a hacer comida y esas cosas? No te queda otro remedio. No te apetece mucho, pero vamos, pero algo ayudan. Sí. Bueno. Aunque sea poco, algo ayudan. Vamos a no poner... No vamos a ponerlos en mal lugar. Vale. Algo hacen los hombres. Algo, sí. Bueno, lo importante que hoy queríamos subrayar es la importancia tremenda que ha tenido siempre la mujer en el entorno rural, ¿verdad? Sí. Que estamos aquí donde estamos, en pleno siglo XXI, gracias a los hombres y gracias a las mujeres y muchas mujeres que han trabajado en el campo. Chicas, volvemos a Sofa. Que muchísimas gracias. Un aplauso para ellas ahora. Estábamos muy atentos aquí, escuchando a estas dos ganaderas aragonesas y Marisa, que ya es agricultora, decía que ya también, aparte de trabajar en el campo, que se levanta a las siete de la mañana, después de una jornada dura llega a casa y hay que hacer las cosas, ¿no? Claro. Marisa, que no hemos hablado porque hemos visto un poquito el trabajo que hacían ellas, pero en tu caso, a las siete de la mañana estamos ya arriba, te vas al campo y ¿qué es lo que haces? Pues a ver los riegos, a programar los ordenadores o ver los riegos y a primera hora. Ese es el matiz, ¿no? Que esta gente tiene que tener esa formación. Programar, trabajar con los ordenadores es otra forma de entender la agricultura. Y luego, pues claro, si hay que llevar el tractor porque hay que hacer, pues hay que cortar, hay que, pues, a seguir. Pero atención, atención, hay que decir que es un muy buen partido, ¿eh? Sí. Porque aparte de que... Que está casada, que está casada. Bueno, pero que limpia, que cose, que trabaja, que se levanta por la mañana, que coge el tractor, encima la dueña de la tierra. Pero, ¿por qué crees que la he preguntado yo? Vamos, es que encima, buen partido. Bueno. Felicidades. Marisa, María José, Lucía, de verdad, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y enhorabuena por el trabajo que ha hecho. Claro que sí. La mujer...